Yo tengo el orgullo de ser de Alojera, pueblito bonito donde yo nací Y todos los años regreso contento llevando una ofrenda que a Dios prometí Por esos lugares están mis recuerdos y por esos campos cantando crecí Cruzando esos montes, campiñas y valles que son un encanto, palabra que sí Por eso te canto a ti mi Alojera, pueblito bonito que no olvidaré Y aunque yo ande ausente allá en Tenerife, te juro que siempre te recordaré Para mi pueblo, Alojera del Grupo Brisa Desde Isla Huaca el consuelo y la fuente se ven sus praderas hasta el mirador Y todas las tardes desde llano grande regreso temprano a ver a mi amor Sus hombres son mayos y buenos amigos y brindan sus manos con satisfacción Mujeres hermosas cual ramo de rosas adornan su fiesta que son un bribón De San Borondón traemos mil flores Con música y cohetes en gran procesión Pues es la costumbre de todas las moras que adornan su fiesta con gran tradición Me gusta vaciarme, contempo en agosto, contemplar el pueblo desde lo alto Desde allí te admiro a ti mi Alojera Pueblito bonito de gran tradición Yo ya me despido de ti mi Alojera Pueblito bonito de gran tradición Oh suelo bendito nunca he de olvidarte Porque a ti te llevo en mi corazón Oh mi amigo quizás karate Oh mi amigo quizás Estoy yo ya me回o Pero si notas tu te llevo en mi corazón Tengo una connected tradición Que a ti te llevo en mi corazón Y así me despido de ti comments Y así me despido de ti te falei Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des la despedida Muy pronto volveré, próximamente Dios Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Llevando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino Cambié en la dirección y calle donde estés Y así nos encontramos aunque sea cada domingo Jamás te vayas a olvidar Así que es tarde yo en volver Y el día que vuelvas por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Y nos vamos a bailar para la gobera Por el Grupo Brisa Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des la despedida Muy pronto volveré, próximamente Dios Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Llevando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde estés Y así nos encontramos aunque sea cada domingo Jamás te vayas a olvidar Así que es tarde yo en volver Y el día que vuelvas por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi mente bien grabado Me marcho tan feliz Me marcho tan feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás te vayas a olvidar Así que es tarde yo en volver Y el día que vuelvas por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Y el día que vuelvas por aquí Cuando sientas deseos de dejarme Y una vez me lo dices de frente Y me dices también el motivo Ya verás que sabría agradecer No te vuelvo a estorbar en la vida Aunque sienta de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoce Y me queda la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro Y el amor que es treba se me olvida No es que yo haya nacido de piedra No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbra uno a todo en la vida No ha de haber una gota de llanto El amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Arránquese compadre que llevó el grupo brisa A ponerte a bailar Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero Yo también he de serlo contigo Y el que juegue con caretas marcadas Que le toque sufrir el castigo No ha de haber una gota de llanto El amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Cuando sientas deseos de dejarme Y una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo Ya verás que sabría agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida Aunque sienta de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoce Y me queda en la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro Y el amor al que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbra uno a todo en la vida No ha de haber una gota de llanto El amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide No es orgullo ni nada de nada No es orgullo ni nada de nada Oye hermanita quiero contarte Quiero pedirte que me aconseje Yo necesito que tú me ayudes Tengo un problema y no sé qué hacer Cuéntame y dime lo que te pasa Aunque yo sé que es cuestión de amores No es orgullo ni nada de nada de nada No es orgullo ni nada de nada de nada Y no te atreves a decírselo Y es verdad Es el primer amor que llega Que uso como primavera Con el que empiezas a soñar Y es verdad Es el primer amor que llega Que da la vida y las fuerzas Que nunca puedes olvidar Música Esa muchacha me tiene loco Y no hago más que pensar en ella Estoy de veras enamorado Y no me atrevo a decírselo Corre ahora mismo Vete a buscarla Toma su mano y mira a sus ojos Cuéntale y dile lo que te pasa Puede que ella te quiera también Y es verdad Es el primer amor que llega Que uso como primavera Con el que empiezas a soñar Y es verdad Es el primer amor que llega Que da la vida y las fuerzas Nunca puedes olvidar Música 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 Mañana por la mañana Tal vez Manuela No quiero hablarte Que tengo que la paciencia Pero en tu genio llega a cansarme Me pones a la cara Cuando regreso Y estoy alegre Sabiendo como te quiero Porque me tratas sin compasión ¿Qué le pasa a mi Manuela? ¿Por qué me andas repitiendo? Que llego siempre de noche Lleno de risa y contento ¿Qué le pasa a mi Manuela? Dejate de tontería Que los tragos más amargos Son los tragos de la vida Y yo lo vengo tomando Con vino, ron y tequila Música Si quieres que te comprenda ¿Por qué no dejas de atormentarme? Me curas cuando me quieres Porque pretendes es que yo también Quisiera que tú estuvieras Llegando a ti de noche y de día El tiempo se va pasando Y yo no encuentro la solución ¿Qué le pasa a mi Manuela? ¿Por qué me andas repitiendo? Que llego siempre de noche Lleno de risa y contento ¿Qué le pasa a mi Manuela? Dejate de tontería Que los tragos más amargos Son los tragos de la vida Y yo lo vengo tomando Con vino, ron y tequila Música Mañana o la mañana Tal vez Manuela No quiero hablarte Que tengo que la paciencia Pero tu genio llega a cansarme Me pones mala cara Como regreso y estoy alegre Sabiendo como te quiero Porque me tratas sin compasión ¿Qué le pasa a mi Manuela? ¿Por qué me andas repitiendo? Que llego siempre de noche Lleno de risa y contento ¿Qué le pasa a mi Manuela? Dejate de tontería Que los tragos más amargos Son los tragos de la vida Y yo lo vengo tomando Con vino, ron y tequila ¿Qué le pasa a mi Manuela? ¿Qué le pasa a mi Manuela? ¿Por qué me andas repitiendo? Que llego siempre de noche Lleno de risa y contento ¿Qué le pasa a mi Manuela? Dejate de tontería Que los tragos más amargos Son los tragos de la vida Y yo lo vengo tomando Con vino, ron y tequila Chau, chau ¡Gracias por ver! Con las mujeres de ahora hay que tener cuidado, con las mujeres de ahora hay que tener cuidado, mejor amarrar con soga para no morir asustado, mejor amarrar con soga para no morir asustado. Ella es una negra sabrosa y ni le gusta bailar, para tenerla tranquila la va a tener que amarrar, para tenerla tranquila la va a tener que amarrar. ¡Gracias por ver! Ella es una negra sabrosa y ni le gusta bailar, para tenerla tranquila la va a tener que amarrar. Si se come la soga, amarla con cadena, si se come la soga, amarla con cadena y si también se la come, pues suéltala que no hay pena. Si se come la soga, amarla con cadena y si también se la come, pues suéltala que no hay pena. ¡Gracias por ver! Si se come la soga, amarla con cadena y si también se la come, pues suéltala que no hay pena. Si se come la soga, amarla con cadena y si también se la come, pues suéltala que no hay pena. Y si también se la come, pues suéltala que no hay pena. Si decides tú vivir conmigo siempre, pues yo estoy en la mejor disposición. A partir de este momento si tú quieres, sin ponerte yo ninguna condición, eso es lo que yo quiero, ay alma mía. Porque tú eres justamente lo que yo necesitaba, ay alma mía, para amar y ser amado hasta el morir. Quiero que sepas que nunca pude, sin tu momento olvidarme. Que ya sabías que nunca pude, sin tu momento olvidarme. Que ya sabías que era imposible, que creías pensar así. Ahora que has vuelto, ahora me encuentro, tu mirada me sigue igual. Quiero decirte, quiero decirte y yo lo entiendo, en tus palabras no me dirás, está prohibido, prohibido, prohibido. Prohibido. Prohibido que abren nuestros corazones, no hay quien prohíba mirarte y que entienda, que sin hablar no quieres que sepas, está prohibido, prohibido, prohibido. Prohibido porque lo quieren los hombres, aunque tu dueño celoso te guarde, piensa en mí, mientras yo seré tu amante. Prohibido. 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 No hay quien prohíba mirarte y que entienda. Que sin hablar, que sin hablar, que sin hablar no quieres que sepas, está prohibido, prohibido, prohibido. Prohibido porque lo quieren los hombres, aunque tu dueño celoso te guarde, piensa en mí, mientras yo seré tu amante. No hay quien prohíba mirarte y que no te guste, piensa en mí, mientras yo seré tu amante. Prohibido, 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 prohibido porque lo quieren los hombres, aunque tu dueño celoso te guarde, no hay quien prohíba mirarte, no hay quien prohíba mirarte. Lo eventuero celoso te guarde, piensa en mí, piense en mí, aunque yo seré tu amante. Si te vas Si te vas, es preferible que ya no vuelvas nunca conmigo Si hay amor, es preferible ser más sinceros con uno mismo Para amar, es necesario que hasta lleguemos al sacrificio No es amor, es algo como sinceramente sin egoísmo Si tu me quieres ya no te quiero, si no quiero nada contigo Es preferible ser más sinceros y para siempre buenos amigos Si tu me quieres ya no te quiero, si no quiero nada contigo Es preferible ser más sinceros y para siempre buenos amigos Si te vas Si te vas, es preferible que ya no vuelvas nunca conmigo Si hay amor, es preferible ser más sinceros con uno mismo Para amar, es necesario que hasta lleguemos al sacrificio No es amor, no es amor, es algo como sinceramente sin egoísmo Si tu me quieres ya no te quiero, si no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero, es preferible ser más sinceros y para siempre buenos amigos Goza, goza con el grupo Brisa Goza, goza con el grupo Brisa A mí me gusta bailar la cumbia, pegadito, pegadito, a mí me gusta bailar la cumbia, pegadito, pegadito, porque si la bailo separado, siento no encontrarle el chistecito. Porque si la bailo separado, siento no encontrarle el chistecito, pegadito, 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 yo con mi negra si bailo bumbia, ella si lleva el pasito, yo con mi negra si bailo bumbia, ella si lleva el pasito, porque cuando se me acerca, siento como date su corazoncito. Porque cuando se me acerca, se lo acomoda de su corazoncito Pegadito, pegadito, pegadito 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 Y llegó el tigre de brisa Tú lo que quieres es que te comas el tigre, que te comas el tigre, que te comas el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres es que te comas el tigre, que te comas el tigre, que te comas el tigre Mi carne está buena Tú lo que quieres es que te comas el tigre, que te comas el tigre, que te comas el tigre Déjate de cosa Tú lo que quieres es que te comas el tigre, que te comas el tigre, que te comas el tigre Mi carne es sabrosa Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río Y el tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vea Y el tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea Tú lo que quieres es que te comas el tigre, que te comas el tigre, que te comas el tigre Mi carne es morena Tú lo que quieres es que te comas el tigre, que te comas el tigre, que te comas el tigre Mi carne está buena Tú lo que quieres es que te comas el tigre, que te comas el tigre, que te comas el tigre Déjate de cosar Tú lo que quieres es que te coma el tigre Que te coma el tigre, que te coma el tigre Mi carne es sabrosa Entonces me subo en el árbol Me subo en la loma Me tiro en el río Y el tigre se sube en el árbol Se sube en la loma Se tira en el río Entonces me salgo del río Me meto en tu casa Donde no me veas Y el tigre se sale del río Se mete en tu casa La cosa está fea El tigre se sale del río Cuando yo supe quererte Que abrazaba yo en el puente Nos hicimos miedo un calor En las tardes tan serenas En las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para el colmo de mi suerte Ya estoy creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto Lo llamo yo A tu cariño Que se enamoró Así detrás de mi corazón Hecho pedazos Con tu traición Que ahora suena el puente roto Tú abrazada con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Ya le pagan Con traición Cuando yo supe quererte Que abrazaba yo en el puente Nos hicimos miedo un calor En las tardes tan serenas En las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para el colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto Lo llamo yo A tu cariño Que se enamoró Así dejaste en mi corazón Hecho pedazos Con tu traición Que ahora suena el puente roto Tú abrazada con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Ya le pagan Con traición Te aguardo Tienes un abrazo Por donde quiera que voy Me acuerdo de ti Por donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando El tiempo pasando va Que estrellas te alumbrarán Un camino bueno o malo Los besos que yo te di Lo que tú me diste a mí Corazoncito tirano Por donde quiera que voy Me acuerdo de ti Por donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que no me deje llorando Corazoncito tirano El viento me trae tu voz Que no me deje llorando 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 No hay música que oiga yo El tiempo pasando va, que estrella te alumbrará, tu camino bueno o malo. Los besos que yo te di, lo que tú me diste a mí, corazoncito tirano. Música Écheme y llene nomás, écheme y llene, hasta el borde de la copa de champán. Esta noche de farra y alegría, el dolor de mi alma quiero ojar. Maldigo al diablo, primero fuiste tú, ya te burlaste mujer de mi querer. Que tus caricias que fueron traicioneras, al pelo estamos y vámonos con Dios. Dime emborracho y qué, y qué, ya tú verás si quieres ser mi amiga. Me tomo cuatro, cinco y seis, al pelo estamos y qué, y qué, y qué. Música Que sirvan otras tanda de cerveza, esto que nos traje, nos vamos a brindar. Viva la vida y que muera la tristeza, y las que engañan mandarlas a volar. Maldigo al diablo, primero fuiste tú, ya te burlaste mujer de mi querer. Que tus caricias que fueron traicioneras, al pelo estamos y vámonos con Dios. Dime emborracho y qué, y qué, y qué, ya tú verás si quieres ser mi amiga. Me tomo cuatro, cinco y seis, al pelo estamos y qué, y qué, y qué. Música Écheme y llene nomás, écheme y llene, hasta el borde de la copa de champán. Música 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 Que sirvan otras tanda de cerveza, esto que nos traje, nos vamos a brindar. Música 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 En la playa todo es divino, cantan las solas, la luna brilla, y la vista los cocoderos, barcos de vela, que maravilla. El besito encontró del celo y las estrellas dan su pulvoreo, y en la playa van caminando los corazones cantando amor. Música La llevaba apretadita, con cariño y con amor, la llevaba apretadita, con cariño y con amor, me pidió que la apretadita, le di un besito, que rico amor. Y cuando la besé, la luna salía, y cuando despertó, cuando lo veía. Y cuando la besé, la luna salía, y cuando despertó, cuando lo veía. Música En la playa todo es divino, cantan las solas, la luna brilla, y la vista los cocoderos, barcos de vela, que maravilla. El besito encontró del celo y las estrellas dan su pulvoreo, y en la playa van caminando los corazones cantando amor. La llevaba apretadita, con cariño y con amor, me pidió que la besara, le di un besito, que rico amor. La llevaba apretadita, con cariño y con amor, me pidió que la besara, le di un besito, que rico amor. Y cuando la besé, la luna salía, y cuando despertó, cuando lo veía. Y cuando la besé, la luna salía, y cuando despertó, cuando lo veía. Música En la playa todo es divino, cantan las solas, la luna brilla, y la vista los cocoderos, barcos de vela, que maravilla. El besito encontró del celo y las estrellas dan su pulvoreo, y en la playa van caminando los corazones cantando amor. La llevaba apretadita, con cariño y con amor, me pidió que la besara, le di un besito, que rico amor. La llevaba apretadita, con cariño y con amor, me pidió que la besara, le di un besito, que rico amor. Y cuando la besé, la luna salía, y cuando despertó, cuando lo veía. Y cuando la besé, la salía, y cuando despertó, cuando lo veía. Música 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 Obecita de mi madre con qué lágrima murió, dormita se quedó en el sueño más profundo, pero desgraciado yo, que teneré todo en el mundo. Hoy mis pechos se ataladran con las penas del dolor Ay madre, madre querida, tu hijo llora por tu amor Tú te fuiste y me dejaste de ser Si tú supieras, si tú supieras, si tú me vieras Como estoy llorando, voy a estar contigo Yo estoy seguro, estoy seguro que regresabas a curar las penas que en el alma tengo Pero no imaginas el dolor que tengo por no estar contigo Porque me hace falta tu cuerpo, tus besos, todo tu cariño Adiértome, si si como no, como tratando de olvidarte Ayer lloré, si si como no, porque yo vuelvo a recordarte Hoy ya no me quedo otro camino, más que suplicarte que regreses Porque si tú ya no estás conmigo, tu odita mi vida se entristece Si tú supieras, si tú supieras, si tú me vieras Como estoy llorando, voy a estar contigo Yo estoy seguro, estoy seguro que regresabas a curar las penas que en el alma tengo Pero no imaginas el dolor que tengo por no estar contigo Porque me hace falta tu cuerpo, tus besos, todo tu cariño Adiértome, si si como no, como tratando de olvidarte Ayer lloré, si si como no, porque yo vuelvo a recordarte Hoy ya no me quedo otro camino, más que suplicarte que regreses Porque si tú ya no estás conmigo, tu odita mi vida se entristece Hoy ya no me quedo otro camino, más que suplicarte que regreses Porque si tú ya no estás conmigo, tu odita mi vida se entristece Hoy ya no me quedo otro camino, más que suplicarte que regreses Porque si tú ya no estás conmigo, tu odita mi vida se entristece Hoy ya no me quedo otro camino, más que suplicarte que regreses Hoy ya no me quedo otro camino, más que suplicarte que regreses Hoy ya no pude dormir, estando en cosas bonitas La noche yo me pasé, con la culpa de aquel besito, muy pronto me enamoré Yo te quiero mucho mi amor, desde aquella noche mi amor Que me diste un beso mi amor, y que me embrujó Yo te quiero mucho mi amor, desde aquella noche mi amor Que me diste un beso mi amor, y que me embrujó Anoche me diste un beso, un beso me diste a mí Por culpa de aquel besito, hoy poco pude dormir Pensando en cosas bonitas, la noche yo me pasé Por culpa de aquel besito, muy pronto me enamoré Yo te quiero mucho mi amor, desde aquella noche mi amor Que me diste un beso mi amor, y que me embrujó Yo te quiero mucho mi amor, desde aquella noche mi amor Que me diste un beso mi amor, y que me embrujó Yo te quiero mucho mi amor Yo te quiero mucho mi amor, desde aquella noche mi amor Yo te quiero mucho mi amor, y que te quiero muchoенной Yo te quiero mucho mi amor, que me embrujó Yo te quiero mucho mi amor desde aquella noche mi amor Que me diste un beso mi amor y que me embrujó Yo te quiero mucho mi amor desde aquella noche mi amor Que me diste un beso mi amor y que me embrujó Yo te quiero mucho mi amor Yo te quiero mucho mi amor